Peñalba, la pisa el flaco, picada para Arzuri, está habilitado, Arzuri el centro, media vuelta, ¡goool! ¡Itabel, goool! ¡De Tigre, Kevin Itabel! A los 33, casi 34 minutos del complemento, un golazo de Itabel, ahora, Estudiantes 3, Tigre 2, el fútbol no es matemático, pero te acordás cuando decíamos, ojo que gana solo 2 a 1, si se retrasa, si se confunde la defensa, Carrillo lo dio oxígeno con el 3 a 1, Estudiantes, pero buscó Itabel y está bien que haya buscado el número 11 de Tigre, tiene con qué buscar, habilitadísimo...